Mucha suerte a los que se examinan. Hoy es 14 de junio y se celebra el Día Mundial del Donante de Sangre. En nuestra comunidad, las donaciones de sangre han aumentado en mayo hasta un 10% y los de plasma hasta un 104%. Sin embargo, ahora en verano las reservas bajan. Así que además, hoy también es el Día Mundial del Llamamiento a la Donación de Sangre. Día emotivo con homenajes a los donantes de Andalucía. En un año en el que, a pesar de la pandemia, las donaciones han aumentado de enero a mayo de este año un 10% con respecto al mismo periodo del año anterior. Se han producido 122.500, pero sobre todo destaca la donación de plasma hiperinmune que está sirviendo para proteger con anticuerpos a los enfermos de COVID. Es un plasma que donan después de haber pasado el COVID que nos sirve como tratamiento para otras personas que lo están padeciendo en ese momento. Homenaje a todos ellos, a los recién incorporados y a los que han hecho más de un centenar de donaciones. Desde que tenía 18 años, que yo recuerde toda mi vida realmente. Cada 15 días, 20, unos 30, suelo venir a donar plasma. El altruismo que tienen estas personas, estos donantes de sangre, ha seguido intacto durante la pandemia. Donaciones solidarias que sirven de chequeo. Me avisaron que me podían entrar en una grave enfermedad en seis años, entonces, pues gracias a eso tengo salud. Pero llega el verano y faltan reservas. Cádiz y Málaga han convocado una colecta especial. Tenemos un stop muy cortito, muy pocos días de reserva y tenemos que remontarlo. Haciendo coincidir la celebración de este día, pues hemos querido hacer este llamamiento. Los receptores agradecen. Yo tengo una enfermedad que es un tipo de cáncer de la sangre. Siempre tiene que haber un día para reconocerle a esta gente. Agradecimiento también con música.